Buenos días a todos y a todas. Hoy nos reunimos en el salón de pleno del edificio municipal de la Estación de Madrid. Los señores y las señoras, concejales y concejalas del Ayuntamiento de Linares, pertenecientes a los partidos políticos. Primero, Zafa, Pizza, Partido Infantidemocrático de Zafa. Segundo, Salesiano, PPI, Partido por la Igualdad. Tercero, Los Arrayanes, PAV, Patrulla Antiviolencia. Cuarto, Inmaculada Concepción, IPJ, Igualdad y Progreso Josefino. Quinto, San Joaquín, PCSJ, Partido del Colegio San Joaquín. Seis, la representación en DESG, Partido en Contra de la Desigualdad de Género, para resolver los asuntos incluidos en el orden del día. Orden del día, primer punto del orden del día. Acta de las sesiones anteriores, celebra el día 14 de noviembre de 2013. Secretaria, proceda a la lectura del acta anterior. En el pleno celebrado el 14 de noviembre de 2013, queda aprobada la celebración de este pleno, en el que los niños y las niñas de los colegios de Linares presentaremos propuestas y mociones para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Las niñas y niñas de Linares queremos decir no a que las mujeres sean maltratadas por hombres que no las quieren. En el pleno, el día 25 de noviembre, todas y todas juntas reivindicaremos una sociedad más justa. Tras la lectura del acta, procedemos a la votación de aprobación de la misma. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Moción del grupo de concejales y concejales del Partido Infantil Democrático de SAFA, Colegio SAFA. Proceda a su lectura don Adrián Sola, portavoz del grupo PIZZA. El partido considera que el ejercicio físico y el deporte son actividades relacionadas con la salud, el desarrollo corporal, el ocio, la comunicación y el control del propio cuerpo. Además, la práctica deportiva está muy aconsejada para fortalecer el cuerpo y la mente. Una sociedad en la que se respetan los derechos de todas las personas y la igualdad de oportunidades. No puede aceptar que la actividad deportiva sea un espacio exclusivamente masculino. A lo largo de la historia han sido pocas mujeres reconocidas como deportistas importantes. Hoy en día las cosas van cambiando. Las deportistas españolas han conseguido muchas medallas en las Olimpiadas que han permitido llevar al deporte español a un lugar destacado. Arancha Sánchez Picario, mejor tenista española. Teresa Perales, nadadora paralímpica. Mireia Belmonte, nadadora campeona mundial y subcampeona olímpica. Gema Mengual, nadadora de natación sincronizada y campeona olímpica. Y Amaya Valdemontro, jugadora de baloncesto. Como grupo político pedimos que haya más ofertas de actividades deportivas para las niñas y mujeres de nuestra ciudad. Que los equipos en las competiciones sean mixtos. Además, solicitamos que haya más publicidad en el deporte femenino y que los partidos sean retransmitidos también por los medios de comunicación. Pensamos que es importante empezar a practicar deporte desde edades muy tempranas y mantener dicha actividad adaptada durante toda la vida. Monsejala del Partido por la Igualdad, Colegio Salesiano. Procedo a su lectura, doña Alexandra Kunmenko, partavo del grupo PPI. Hemos sido testigos en mi grupo político de una serie de denuncias de ciudadanas de este municipio debido al desamparo en el que manifiestan encontrarse tras una ruptura traumática de la pareja, dándose en bastantes casos episodios de maltrato y violencia. En repetidas ocasiones nos solicitaban la posibilidad de que el propio consistorio municipal se implicase en la solución. Para ello se daban distintas posibilidades. Desarrollar un sistema de bolsa de empleo en el cual actuase como intermediaria entre oferentes y demandantes de trabajo. Crear un servicio municipal en el cual poder elaborar currículum personal o bien cartas de solicitud para toda aquella mujer que lo solicitase. Al tiempo que orientar sobre sus posibilidades laborales según los mismos dentro del municipio. Actuación de forma colegiada entre el propio ayuntamiento y la oficina de empleo, en beneficio de las propias vecinas en situación precaria y de riesgo social. Posibilitar la creación de cursos encaminados al autoempleo, viendo la ocasión de crear futuras cooperativas a través de las cuales obtener una forma de poder salir adelante. Organizar una feria o certamen en pabellón de propiedad municipal en el cual se puedan poner a la venta diversos artículos que han sido elaborados por estas pequeñas empresas que se hayan podido crear. Para de esta forma sufragar, al menos en parte, los costes que puedan conllevar las iniciativas municipales, siendo lo menos onerosas posibles. Asimismo, esta feria hará factible contactos entre las empresas y los circuitos comerciales. Como grupo político perteneciente a este ayuntamiento y representante de una buena cantidad de ciudadanos por los que ha sido elegido, solicitamos que en los próximos presupuestos se libere una cantidad de fondos a este fin, siendo la cantidad estimada de 17.809 euros, como se recoge de forma detallada en informe anexo. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora Cardés, hay consignación presupuestaria. Somos el partido político Patrulla Antivirulencia de los Arrayanes y nos presentamos hoy ante este Consejo Plenario para exponerle una emoción que creemos deber ser prioritaria y de máxima urgencia para nuestra mejor calidad de vida. Nosotros, nosotras, habíamos escuchado a los vecinos de la barriada de los Arrayanes, pedimos una mayor vigilancia policial, ya que las mujeres y niñas de dicho lugar nos sentimos desprotegidas cuando vamos por las calles, sobre todo por la noche, ya que hay zonas poco iluminadas, para ello queremos que estén en una oficina de policía local y que venen por nuestra protección. Así como también pedimos que vayan a las puertas de los colegios y a la hora de la entrada, y salida y vigila a todas las niñas que vayamos al colegio. Cada mañana, ya que señora Caldeza, somos niñas y tenemos obligación de ir a la escuela, pero también tenemos derecho a la educación. No nos gusta que nuestras familias nos saquen de la escuela para ayudar a nuestras madres. Ya tenemos tiempo, cuando seamos mayores, de aprender lo que hacer desde el hogar, ya que la crisis es algo que nos afecta a todos. Aún más, aquellas familias, por alguna circunstancia, han perdido a la madre y somos las niñas las que debemos ocupar su lugar. Por ello, y para subvencionarlo, hemos planteado que se realizaran talleres ocupacionales para que los papás aprendan las tareas del hogar. Y así, nosotros no dejaríamos de ir a la escuela y llegaríamos a prosperar tanto como para llegar a ocupar puestos importantes como que tiene usted, señora Caldeza. Sabemos que es complicado, pero no imposible. Cada mujer debería mantener la misma oportunidad dando igual al lugar de nacimiento y su etnia. Pero esta cuestión sería posible si los hombres que nos rodean entienden que nosotras somos iguales que ellos y nos debemos sentirnos igual que nos han sentido inferiores. Deseamos entendida y aprobada dicha moción, así como su exigenación presupuestaria que se encuentra en la documentación previamente aportada por mi equipo. Gracias. Señor interventado, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora Caldeza, hay consignación presupuestaria. Bueno, pues hacemos la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Quinto punto de orden del día. Monseñor del Grupo de Cancejales del Partido Igualdad y Progreso Josefino, Colegio Inmaculada Concepción. Procedo a su lectura, doña Eva Valcárcel López, portavoz del Partido Igualdad y Progreso Josefino, Nuestro partido IPJ Igualdad y Progreso Josefino ha recibido multitud de solicitudes en las que se nos demanda la realización de unos talleres destinados a hombres y mujeres en los que se impartan clases prácticas de actividades domésticas como planchar, cocinar, lavar la ropa, el cuidado de los niños y también de bricolaje, tales como cambiar una bombilla, arreglar un enchufe, un grifo, etc. Ante la necesidad de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, nuestro grupo solicita que en los próximos presupuestos se incluya una partida de gastos destinados a la realización de los mencionados talleres y que sean difundidos en los distintos medios de comunicación con el fin de que puedan asistir a ellos el mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas. Pensamos que si todos compartimos talleres lograremos una sociedad mejor en la que no tenga cabida la discriminación ni la desigualdad. El presupuesto asignado para la realización de los talleres entendemos que es asumible por esta corporación ya que se puede contar con la colaboración del voluntariado por lo que rogamos que se tenga en cuenta nuestra propuesta. Muchas gracias. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señor Cardesa, hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. ¿Votes a favor? Se aprueba por unanimidad. Sexto punto de orden del día. Moción del grupo de concejales del partido en contra de la subadulta de género. Colegio en la presentación. Procedo de su lectura a doña Carmen Hernández Galera, portavoz del grupo en BESG. Todas y todas estamos luchando contra la violencia de género. La violencia no solo ocurre en las calles, sino que a veces sucede muy cerca de nosotros. Podría estar pasándole a algunas de nuestras vecinas y veciñas. Nosotros no nos hemos dado cuenta que hay demasiados lugares deshabitados o viviendo en ruina. También nos han contado que muchas mujeres tienen miedo a decir lo que le está pasando en sus propias casas. Proponemos la siguiente solución. Por un lado, todas las casas deshabitadas o en ruina deberían tirarse del todo o por lo menos poner unas cámaras de vigilancia en esos lugares para que los violadores no tengan un sitio donde cometer sus agresiones con facilidad. Y por otro lado, creemos que sería muy interesante que se formara un grupo de voluntarios que se dedicaran a pasearse y estar en los sitios donde normalmente van las mujeres, como supermercados, tiendas de ropa, parques, etc., para que ellas pudieran contarles su miedo y pedirles soluciones. Estos voluntarios irían con algún símbolo en la ropa que se supiera que son los que pueden ayudarnos, sin que sospecharan de agresores. Como grupo político pedimos que los presupuestos del ayuntamiento se tengan en cuenta estas peticiones y se destinen el dinero a poner las cámaras de vigilancia en los lugares necesarios y otra cantidad a formar estos voluntarios, así como hacer una campaña de publicidad para que todas las mujeres en peligro sepan dónde acudir y a quiénes. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora Escárdenas, hay consignación presupuestaria. Procedemos a la votación. ¿Votéis a favor? Se aprueba por unanimidad. Séptimo punto del orden del día. Moción del grupo de concejales del partido Colegio San Joaquín. Colegio San Joaquín. Procedo a su lectura, Doña Belín Fernández, portavoz del grupo PSJ. Eso es justo. Se han presentado en la sede de nuestro partido numerosas quejas, sobre todo de ciudadanas y de menores, alertándonos de que en nuestra ciudad hay muchos anuncios y publicidad machista. Por desgracia, hay zonas de la ciudad donde se exhibe el cuerpo de la mujer como reclamo publicitario. Además, hemos observado que en la prensa callejera hay páginas que contienen publicidad degradante para la mujer. También, en muchas ocasiones, escuchamos canciones en las que se permite dar a conocer letras machistas para las mujeres. Antes de que se dieran a conocer esos tipos de música, deberían aprobarse como canciones en las que no tratarse al machismo como tema. Como una opción, deberíamos poner un equipo que supervise la letra o el contenido de la canción, antes de mostrársela a los ciudadanos, poniendo un poquito de atención hacia las mujeres o los sentimientos de las mismas. En la mayoría de ocasiones, se las insulta o ponen en duda sus principios. Como grupo político elegido democráticamente en las últimas elecciones municipales, pedimos la creación de un grupo de trabajo destinado a la eliminación de publicidad machista, anuncios en los que desaparezca la exhibición del cuerpo de la mujer y música en la que dejen mal a la mujer. Y si fuera necesario, se destina una parte del presupuesto, a pesar de las dificultades económicas que estamos pasando para este proyecto. Señor interventor, ¿hay consignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora Alcárdenas, hay consignación presupuestaria. Procedamos a la votación. ¿Votes a favor? He hecho parte del partido. Se aprueba con unanimidad. Octavo punto de orden del día. Lectura del manifiesto de agradecimiento a todas las y los participantes de este pleno. Señora secretaria, procede a su lectura del manifiesto. Desde el Ayuntamiento de Linares, queremos agradecer la participación de los niños y niñas de los colegios linareses que han colaborado en esta actividad. Habéis sido protagonistas de una actividad que conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y a las Niñas. El día 25 de noviembre, son muchas las mujeres que sufren esta violencia diariamente en todo el mundo. También son muchas las niñas y las niñas que son víctimas directas del maltrato, presenciales y sufriendo la violencia dirigida a sus madres y a ellas o a ellas mismas. Hoy, vosotros y vosotras habéis propuesto medidas para hacer desaparecer esta violencia machista. Además, habéis conocido en primera persona cómo las personas mayores toman decisiones para mejorar el bienestar de la ciudadanía de nuestra localidad en este salón del pleno del Ayuntamiento de Linares. Muchas gracias a todas y a todas por vuestra implicación. Gracias a la votación. ¿Votos a favor? Sapea por unanimidad. Noveno punto del orden del día. Ruego y pregunta. Si no hay pregunta, se levanta la sesión, siendo la 11 hora del 25 de noviembre de 2013. Gracias. 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 Gracias.